Ya a mi lado tengo al jugador que metió el gol que consagró a Academia como los campeones. Remy Barba, ¿cómo estás? Bueno, muy bien. Contento por la victoria con los muchachos. Contento porque un paso grande hacia la A. Metiste el gol en el primer tiempo. La pelearon durante todo el partido y esto los consagró como los campeones. Sí, contento por el gol porque se me dio. Una pelota que venía bien, ¿no? Gracias a mi compañero. Y bueno, pude concretar, ¿no? Y con eso estamos contentos porque pudimos salir campeones. Comentándonos sobre la jugada que hiciste para que pueda entrar la pelota al arco. Bueno, él la tenía, ¿no? Mi compañero Rendón. Le hago una diagonal hacia... Me meto primero hacia adentro y luego salgo hacia afuera para que sí, quedar solo con el portero, ¿no? Y así concretar el gol. Un campeonato bien peleado. ¿A quién va dedicada esta victoria? Bueno, primeramente hacia Dios, ¿no? Porque gracias a él estoy aquí. Y también a mi familia que sin ellos, sin el apoyo de ellos, también no estaría acá, ¿no? Ya están en la A. ¿Cuáles son los objetivos para este nuevo desafío? Bueno, uno de los objetivos, bueno, personal, ¿no? Es estar ahí en primera división, ¿no? Como todo jugador sueña, estar ahí. Y bueno, primeramente vamos a festejar, ¿no? Que esto se merece festejar porque pudimos ascender a la A. Un gran festejo entre los jugadores y la hinchada. ¿Qué le decís a todos los que forman parte de la academia? Bueno, que felicidades, ¿no? Primeramente a todos los muchachos y que sigan adelante, ¿no? Que esto no se acaba aquí, que seguimos. Queda un campeonato más todavía por seguir, ¿no? Y felicidades, felicitarlo a todos. Muy bien, Remy. Nosotros en nombre de Fútbol Conecta agradecemos por la entrevista. También te felicitamos por este gran logro en tu carrera. Muchas gracias y muchas felicidades. Gracias, gracias. Muchas gracias. Gracias.